El Hotel Argos de Bahía Blanca alberga un restaurante y un centro de fitness, proporciona conexión wifi gratuita y sirve un desayuno buffet. El centro de la ciudad está a 200 metros y la plaza Rivadavia se encuentra a 300 metros. Las habitaciones del Hotel Argos son tranquilas y disponen de baño privado. Las suites cuentan con zona de salón, cafetera y bañera de hidromasaje. El restaurante del Argos Hotel sirve platos internacionales. Las zonas de trabajo están completamente equipadas con ordenadores. El Argos queda a 12 kilómetros del aeropuerto Comandante Espora. Se facilita aparcamiento por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.